Aquí estoy, humilde, frente al gran pueblo de Capua. Mi hogar y mi corazón se han separado de mi pecho. En gratitud, presento la oferta final de la casa de Batiatus. Entrará a la arena un virgen en su suelo. Les presento a Crixus, Milmidón. Su oponente, un guerrero sin precedentes en talento y honor. Les presento a Octus, Oclomacus. ¡Bravo! ¡Empiecen! 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 ¡Gracias! ¡Oh, Dios manipula la lanza como para enfrentar a Marte! Está bien entrenado. Lo mismo no se podría decir de Crixus. Tal vez debió haberse quedado de cargador. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Másalo! ¡Tú puedes! ¡Esiéndete! ¡Esi! ¡Ese es el nado! ¡Ese es el nado! ¿Qué? ¡Ese es el nado! 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 Mike, el señor bien. ¡Ahhh! ¡Ja ja ja! Una buena función, Batiatus. Con una inesperada conclusión. Así lo fue. ¡Ahhh!